Bueno, para poder descargarte lo que sería la primera herramienta que es el JDK, colocar JDK12 y te va a listar los diferentes sitios para poder descargarlos. En este caso entrando al repositorio original de Oracle, te va a abrir una pestaña parecida o similar a esta. Ahora vas más abajo y podés descargarte lo que serían los diferentes productos, las diferentes versiones en diferentes sistemas operativos, dependiendo qué tipo de sistema operativo vos tengas. Si tenés Windows, acá tenés dos opciones, un ejecutable o un archivo comprimido. Si tenés Mac, sucede exactamente lo mismo, un archivo comprimido, un ejecutable y si tenés Linux, tenés diferentes opciones. Después tenés la versión 12.0.1 y la versión 12. Tocas, lo más seguro es que te va a pedir que te registres, acá tenés un BIP Accounts, automáticamente si estás registrado te va a salir tu nombre, entonces cuando lo toques vas a tener que registrarte o capaz no te tengas que registrar. Va a proceder a la descarga y una vez que se descarga vas a tener que tocarlo cuando se te descarga para que se ejecute ese archivo y se instale en tu sistema operativo. Es sencillo. Si tenés algún tipo de problema, puedes escribirlo en los comentarios o si no, búscalo por internet, por YouTube, por Google, hay muchísimas soluciones. Gracias.